Hola a todos, yo soy Iri y les traigo hoy un nuevo videíto de los Sims. Hola chicos, hoy les traigo un videíto donde he reformado la laguna de Larry en el mapa de Bridchester. Este lugar pertenece al instituto Foxbury y es la sala común donde los chicos comen algo, estudian, se entretienen y comparten experiencias. Los Sims pasan demasiado tiempo ahí, no solamente van a ir los estudiantes de Foxbury, sino los de la otra universidad, con lo cual para mí es una zona clave en el pack de los días de la universidad. ¿Se acuerdan cómo era? Sin vida, blanca, sin mucho color. Bueno, acá les muestro una pequeña cinemática de cómo quedó. Yo la verdad que estoy encantada con el resultado. Cuando yo jugaba, percibía un ambiente bastante triste, un tanto depre, no me inspiraba para nada y le quise hacer una renovación completa. He visto en otros canales que la han reconstruido, yo no hice eso. Yo la renové, la reciclé, la decoré, cambiando materiales del piso que aportaran calidez como la madera, poniendo mucho color, predominantemente el de Foxbury, que es como un rojo intenso, tirando al bordo quizá, y alternando con otros matices para que no fuera empalagoso si solo ponía ese color. Los rasgos del solar son lugar de estudio, ambiente agradable y aura romántica. Les cuento que al principio le había puesto ropa opcional, que es un rasgo que me pareció que podía ser divertido en la serie, como picardía que algunos se pusieran en cuero, pero, pero, me di cuenta de que los sims, nomás entrar, ya se sacaban la ropa como si estuvieran en una playa nudista y yo no quería eso. Así que le cambié ese rasgo por el de aura romántica, para que se propicien relaciones entre ellos, entre los sims que lo visiten, que son muchos. Hay otros lugares de la universidad que me gustaría reformar, como el pub del pimiento, la biblioteca. Estos son lugares que a la hora de ver a los sims en su día a día, si los decorás, causan una sensación totalmente diferente, sobre todo si te centrás en contar una historia. Cuando ésta se acompaña de detalles que la hacen como más creíble, si pones libros en las mesas, ya que estamos hablando de universitarios, o alguna ropa al costado, algún pequeño desorden, algún objeto que tenga que ver con los personajes, con las aspiraciones, con la personalidad de los sims, eso cambia totalmente. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta renovación incluye un aire muy navideño por la cercanía a las fiestas. Quise que los sims se vayan preparando también, y por eso coloque un árbol en la puerta del edificio con el que se puede interactuar. Pueden decorarlo, nos deja también elegir decorarlo con alguien, encenderlo, colocar adornos al pie, controlar las luces, y para alguno que sea un poco grinch, sabotearlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!